Mi hijo iba caminando con un amigo y un señor de una camioneta se baja, los increpa, les toma una fotografía, a lo cual ellos le dicen que son menores de edad y que no le puede tomar fotografías, que como les está tomando fotografías, él nos agrede, golpea a mi hijo, lo tira al piso, le da un combo en un ojo. El agresor de este hecho sería el fiscal Miguel Ángel Velázquez y la víctima, un menor de 13 años de edad, su madre realizó la denuncia a carabineros, presentando como evidencia diversas fotografías, donde se puede graficar lesiones tanto en el rostro como en el cuerpo. Velázquez fue detenido para corroborar los antecedentes y contrastarlos con la denunciante, tras ello fue dejado en libertad, pero se inició una investigación desformalizada en su contra. Es necesario ahora que estos antecedentes sean puestos en conocimiento de la Fiscalía Nacional para que se designe un fiscal regional a cargo de la investigación, y conjunto con eso además la Fiscalía Regional de la Araucanía ha dispuesto el inicio de un sumario administrativo para determinar si existen eventuales responsabilidades de carácter administrativo en los hechos que aconteceron. De acuerdo al parte policial, el fiscal habría interceptado a los jóvenes que estaban mirando una casa que estaba desocupada, momento en que se produce el altercado. Está muy violento, él llegó llorando en la casa, muy asustado, me dice mamá, un caballero me pegó, porque íbamos caminando, me preguntó dónde éramos y yo le dije que íbamos de la viña, y él, ¿qué andan haciendo? Andamos caminando, le respondió él, y él se baja, le toma imágenes, que las va a subir a un grupo. Él fue detenido hasta aproximadamente las 2 de la madrugada, en el momento en que ya con los antecedentes que había, se determinó por el fiscal de turno que se pusiera en libertad. Debido a las contradicciones surgidas, el fiscal de turno determinó dejar en libertad a Miguel Velázquez e iniciar una investigación desformalizada en su contra, para recabar la mayor cantidad de antecedentes que podría derivar o no en una eventual formalización de cargos por agredir a un menor de edad.